Pues mira, yo no lo entiendo en absoluto, porque primero, señoras y señores, miren ustedes esto, aquellos ciudadanos españoles que mañana van a depositar su voto y que depositen, cogen una papeleta, bien sea del Partido Socialista o bien sea de Ciudadanos, personas modestas que tienen sueldos, que es la mediana, el sueldo más frecuente, entre 19 y 20.000 euros anuales, al depositar la papeleta del Partido Socialista o de Podemos en una urna, lo que van a hacer es aceptar que les roben, literalmente, que les roben, porque ya están pagando los impuestos más altos de Europa. Es mentira cuando les dicen que tenemos la presión fiscal que está por debajo de la media, es mentira. No es este el momento de discutirlo, pero ya se lo explicaré por qué. Las familias españolas pagan un 48,5% de impuestos, entre el IRPF, el IVA, el IBI, sucesiones especiales, en fin, etc. Y es muy fácil de calcular, porque esos son datos de la agencia tributaria. Bien, bueno, pues le quiero decir que estas personas que depositen su voto mañana, les va a costar 1.000 euros a aquellos que ganen entre 19 y 20.000 euros. Si ganan más, les va a costar más, y si ganan algo menos, son miluristas, les costará un poco menos. Pero eso es lo que va a ocurrir. Y comprenderá usted que alguien que actúa de esa manera es que o está loco, o que está enchufado al sistema, es un subvencionado o enchufado del Partido Socialista o de Podemos, o no está bien informado. Pero por eso les quiero informar. Eso por un lado. Y por otro lado... O sea, que usted cree que el Partido Socialista tiene votantes que están locos. Vamos a ver. Yo diría... No, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que tiene votantes, que tiene dos clases de votantes. Los que están atados al pesebre, que está totalmente justificado. Porque, oye, la gente que está atada al pesebre es como ocurría en Andalucía, donde había cientos de miles de enchufados en la Junta, en chiringuitos, etcétera, etcétera. Gente que estaba desarrollando funciones para las cuales no estaban preparados, porque se supone que daban ayuda psicológica y no eran psicólogos, etcétera. Bueno, pues esta gente es absolutamente lógico y es de sentido común que voten al Partido Socialista, que es el que les da de comer. Eso es por un lado. Y, por otro lado, el otro grupo, que es mucho más importante, simplemente es que no están informados de lo que están haciendo. Esto es como aquello que dice la Biblia, perdónalos, señor, porque no saben lo que hacen. Y esto es lo que están haciendo. Están votando contra sus primos intereses. Pero, ¿qué es más? Es que el Partido Socialista, unido a los comunistas bolivarianos de Podemos, que quieren llevar a España a la situación de Venezuela, que además es que lo ha dicho el señor Iglesias, que por cierto, en los debates estuvo disfrazado, no lo vieron usted, estaba disfrazado de la madre Teresa de Calcuta, que manda narices. Este tío que decía hace dos años en un artículo, escribió en un artículo en la revista ultragenista británica cómo iba a tomar el poder y no lo iba a devolver, que le ha exigido a Sánchez que él, para tener su apoyo, él quiere tener el poder sobre el CNI, sobre la policía, sobre la Guardia Civil y sobre el Ejército. Y que este tío decía hace dos años cómo iba a saltar el poder y que para él el modelo a seguir en España, el de Venezuela, que es exactamente lo mismo. ¿Cómo? Porque fíjese que, ¿quién mantiene a Maduro en el poder? Pues que controla al Ejército, que controla, bueno, ha hecho unas purgas brutales, que es lo que haría este señor si le deja. Bueno, y este señor va de la madre Teresa de Calcuta, pero bueno, pero bueno, coletas, pero es que crees que somos imbéciles, es que crees que somos tontos los españoles. Bueno, ya va, ya vale. No le cae bien a usted a... No, pero si no es que me caiga bien o me caiga mal, es que es un farsante total y absoluto. ¿Cómo puede ir de la padre de él diciendo, tratando de poner orden y tratando de poner no sé qué y tal? Pero yo creo... Cuando es un tío que si sube al poder no lo va a soltar, que quiere, repito, que quiere que le den los servicios de inteligencia, la policía, la Guardia Civil y el Ejército, ¿para qué lo quieres? Pues para lo mismo que quiere Maduro, porque este señor es muy malo, pero tonto no es.